Con exuberantes modificaciones en el motor y en la carrocería, fueron exhibidos más de un centenar de vehículos y motocicletas con la participación de competidores de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En la presentación Tuning Show 2017, la primera que se realiza en este año, los dueños mostraron al público sus automóviles o camionetas de diferentes marcas y modelos. Una muestra dirigida a talleres, distribuidores, tiendas y al público en general, que reunió las últimas novedades en accesorios para vehículos, especialmente en pintura, aerografía y equipos de sonido para carros. Las motocicletas llamaron la atención por lanzar llamas desde su tubo de escape, juegos de luces, aros de lujo y automóviles con puertas que abren hacia arriba. Durante la actividad, los participantes compitieron por el mejor audio y modificaciones especiales, en la que los ganadores fueron elegidos por jueces de Costa Rica, con premios en efectivo o viajes.